Piénsalo, un hombre que llevó la palabra de Dios a más personas que cualquier otra persona en la historia. El hijo de un granjero humilde que ayudó a cambiar el mundo es un regalo espiritual para todos. Reciban al evangelista autor de uno de los hombres más influyentes en el mundo, Billy Graham. El doctor Billy Graham. ¿Quién era ese hombre que podía predicar así? No puedo salvar a nadie, solo soy un ordinario mensajero del reino de Dios. Él fue un gigante, no veremos a otro igual. Fue incomparable en mi opinión. Los presidentes se acercaron a él porque querían lo que él tenía. Ninguno de nosotros estuvo en esas sesiones individuales. La Biblia dice que cada uno de nosotros es importante para Dios. El doctor Graham y el doctor King en la misma plataforma enviaron un mensaje muy poderoso. No hay excusas para el fanatismo. Debemos amar como Dios nos ama. Fue un momento muy tenso. Él fue duramente criticado, pero mi padre nunca se retractó. Estaba dispuesto a correr el riesgo por la razón correcta. ¿Hay una respuesta? Sí, hay una respuesta. Siempre sabías que con Graham se trataba del mensaje y no del hombre. ¿Quién es la única persona que trasciende las páginas de la historia? Jesús dijo, sígueme. Ven y cambia el mundo conmigo. Es el cruce de la 42 y Broadway con vistas a Times Square. Las cámaras de ABC Noticias están ahí para informar la historia mientras se desarrolla esta culminación de 16 semanas de la cruzada de Billy Graham en Nueva York. Se ha dicho que Times Square ejemplifica. Billy Graham era cariñosamente conocido como el pastor de América. Se convirtió rápidamente en una sensación nacional. Dices, pero Billy, yo soy diferente. No creo que la religión sea para mí. No creo que sea del tipo. Pero su improbable travesía comenzó lejos de las luces deslumbrantes. Cada tarde, Billy entraba por la puerta. ¡Madre! Esas eran sus primeras palabras y yo sabía que Billy estaba por aquí. De niño, al crecer en una granja lechera de Carolina del Norte, la infancia de Billy era tan común como cualquiera. Leía todos los libros de Tarzán y luego iba al bosque e intentaba interpretar las escenas. No le iba muy bien. Él y Melvin trabajaban en la granja. Melvin amaba el trabajo duro. A Billy Frank no le gustaba hacer trabajo físico. Nunca le gustó. Mi hermano estaba interesado principalmente en dos cosas. Uno era el béisbol y las chicas. Y no estoy seguro en qué orden. Yo era un chico despreocupado, divirtiéndome, haciendo todo lo que los demás adolescentes hacían. No me importaba nada a Dios, la religión, el infierno, el diablo o ninguna otra cosa. Aunque Billy había crecido en la iglesia, como adolescente solo asistía a regañadientes. Cuando el evangelista itinerante Mordecai Hamm llegó a la ciudad, no fue una sorpresa que a Billy no le importara eso. Cuando Mordecai Hamm llegó a Charlotte, pensé que era un gran circo, un gran evento emocional. Y no tenía interés en absoluto de asistir. Pero unas semanas después, en el avivamiento de tres meses, la curiosidad de Billy Frank se apoderó de él. Saltó a la camioneta de un amigo y fue a echar un vistazo al predicador combativo. Nunca había visto una multitud tan grande en una reunión religiosa. Creo que eran tres o cuatro mil personas. Y eso me causó una gran impresión. Decidí que quería volver a la siguiente noche, y la siguiente, y la siguiente. No puede ser justificado por tus propios trapos sucios y tus propias obras. Es lo que Cristo ha hecho por ti, y hará en ti y en todos nosotros. Para ese momento estaba siendo convencido de que era un pecador. De que necesitaba redención también. Que necesitaba a Cristo en mi corazón. Yo era miembro de la iglesia. Pero aún sabía que algo faltaba. Sabía que no tenía esa relación personal con Cristo. Una noche, cuando se hizo la invitación, dije, Señor, voy a ir. Y fue en el último verso de la última canción que cantaron, unas 400 personas se acercaron. Cuando estaba allí, pensé, estoy quedando como tonto frente a todos mis amigos. Esa noche, subí a mi habitación. No me sentía diferente. Y recuerdo arrodillarme. Era una noche de luna llena, y nunca me había arrodillado, nunca había orado de esa manera. Y dije, Señor, no sé qué pasó. No sé qué significa esto. Pero sea lo que sea, agradecería tu ayuda. Hubo un cambio definitivo en su vida. Supimos ahí que el Señor lo había tomado en sus manos. Su énfasis se centró más en lo que el predicador había predicado, y en querer saber dónde podía ir a aprender algo sobre la Biblia. El nuevo interés de Billy, junto con su amor por el sol y la naturaleza, finalmente lo llevó a inscribirse en el Instituto Bíblico de Florida. Estando allí, experimentó un llamado que no pudo negar. Sentí que Dios me estaba hablando, y dijo, quiero usarte. Y yo presenté todos los argumentos que pude, de que no era capaz, que no tenía la educación adecuada. Pero Dios me estaba llamando, y lo sabía. Me arrodillé allí mismo, y dije, Señor, iré donde quieras que vaya, y seré lo que quieras que sea. Y dije, soy tuyo. Se presentaron lentamente oportunidades para hablar en iglesias locales, incluyendo una que tuvo un profundo efecto en el ministerio de Billy Graham. Mi primer sermón en una iglesia grande fue en la primera iglesia bautista de Venice. Prediqué un domingo por la mañana, y la iglesia estaba llena. No para escucharme, no me conocían. Hice una invitación al final de mi discurso para que pasaran al frente. Nunca lo había hecho. Once personas vinieron. Nunca lo olvidaré. Y me conmovió tanto en mi propio corazón, que dije, Señor, tal vez me has dado un don que no conocía, que puedo hacer una invitación y la gente vendrá a Cristo. Comencé a hacer invitaciones después de eso. En 1945, Billy se unió a jóvenes para Cristo como evangelista, viajando más de un millón de kilómetros durante los siguientes cuatro años. Y hoy, temores, problemas, pero en esa terrible hora cuando Dios dio la espalda, pero yo conozco la respuesta a tu problema hoy. Las oportunidades para Billy Graham continuaron aumentando ciudad tras ciudad, pero pronto se enfrentó a un dilema que amenazaba con descarrilar su emergente ministerio. Había un debate entre sus amigos, que comenzaron a cuestionar las Escrituras y cuestionaban por qué mi padre creía que la Biblia era la santa palabra inspirada por Dios. Los argumentos decían que no se podía confiar en las Escrituras y que solo los anticuados, fundamentalistas, podían confiar en las Escrituras. Y comencé a pensar, tal vez tengan razón, tal vez la Biblia no sea tan autoritaria como pensaba. Y recuerdo lo perturbado que estaba porque siempre había creído en la Biblia. Billy Graham estaba en una encrucijada, luchando con argumentos que tenían consecuencias eternas. Él se angustiaba por el dilema, pero Billy continuó estudiando y orando, sabiendo que no podía avanzar hasta que el asunto se resolviera de una vez por todas. El verano de 1949 le traería un momento crucial. Recuerdo hace muchos años que pasé por una terrible lucha intelectual sobre la Biblia. Y estaba angustiado, preocupado y luchando conmigo mismo. Recuerdo que salí y vi la luna en el bosque y tomé esta Biblia. Y dije, Señor, no entiendo todo acerca de esta Biblia. Hay muchas cosas que no puedo explicar. Y recuerdo que puse la Biblia sobre un tronco y dije, Señor, este es tu libro. Lo voy a aceptar por fe. Así que como acepté al Señor Jesucristo por fe, y Él me salvó y me cambió y me transformó, estoy aceptando esto como tu palabra, por fe. Fue una decisión que Billy más tarde describiría como una fortaleza duradera e incuestionable. Recuerdo que solía preparar mis sermones tomando un pequeño esquema y luego rasgaba una Biblia y pegaba los versículos debajo de esos puntos y seguía citando las Escrituras y diciendo, la Biblia dice, y tenía su propio poder incorporado, y Dios lo honraba. La Biblia dice, yo soy el Señor, yo no cambio. Era 1949. Unas semanas después de que las dudas de Billy sobre las Escrituras fueran resueltas, la evidencia de su nueva confianza se presentó en Los Ángeles bajo dos grandes carpas de circo de los hermanos Ringling. Cuando comenzamos esas reuniones en la carpa en Washington y Hill Street, tuve esta tremenda experiencia en la que experimenté la autoridad de las Escrituras y fui allí y cité las Escrituras. Creo esto sinceramente desde lo más profundo de mi corazón. Las reuniones comenzaron a ganar impulso durante esas primeras tres semanas. Y una noche, en lo que es uno de los eventos clave en la carrera de Billy Graham, apareció en la carpa y el lugar estaba repleto de reporteros de periódicos. Pregunté qué pasó, porque están todos aquí y uno de ellos dijo, te acaba de besar William Randolph Hearst. Y le mostró un pedazo de papel que parecía haber sido arrancado de una máquina de noticias y había dos palabras famosas en él. Buff Graham. Nunca conocí al señor Hearst. Nunca tuve correspondencia con él en toda mi vida. Sea cual sea la razón, ciertamente inició una cadena de eventos que nunca imaginé. Y luego le siguió Associated Press, United Press, International News Service. Poco después, Historias en Time, Life, Newsweek y Billy Graham se volvió nacionalmente conocido. Después de eso, la carpa se amplió. Había gente afuera y el avivamiento continuó otras cuatro semanas, lo que supuso una carga para Billy Graham. Él dijo, me quedé sin sermones, no tengo otro sermón que predicar. Sus amigos llegaban y le daban esquemas de sermones y le daban ideas. Y eso tenía un gran efecto en él, pero al mismo tiempo, su ministerio estaba floreciendo. Después de que el comité le dijera que no podía cerrar la reunión, él dijo, oré al Señor con la Biblia abierta en la cama y le dije que era débil en la carne, pero que él era grande y fuerte en el espíritu. Y si debía continuar aquí, tendría que darme su mensaje para estas personas. Y él dijo que el Señor hizo eso. No sé de dónde sacó esto, pero fue poderoso. La gente no había visto nada así. Israel se alejó cada vez más de Dios y cayó en la idolatría. Una noche, un espectador renuente, Luis Zamperini, se unió a la multitud. Había ganado fama como corredor, pero durante la Segunda Guerra Mundial fue capturado y torturado sin piedad. Aunque regresó a casa como un héroe, estaba lleno de amarga ira y había recurrido al alcohol para ahogar su dolor. Billy Graham citó las escrituras correctas y dijo las cosas correctas. Realmente me atravesó el corazón, supe lo que tenía que hacer. Y la pregunta en ese día será, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Has confiado en Cristo Jesús como Salvador? Entendí todo al mismo tiempo antes de llegar al pasillo principal y ahí tomé mi decisión. Sabía que cuando me girara, todo habría terminado. Y así fue. Fui ahí a aceptar a Cristo y mi vida cambió del todo y ha cambiado desde entonces. Después del impresionante éxito de lo que se convirtió en un avivamiento de ocho semanas, nada volvería a ser igual para Billy Graham. Pero no estaba solo en esta travesía notable. Nunca habría habido un Bill Graham sin una Ruth Graham. En 1940, Billy conoció a Ruth Bell mientras continuaba sus estudios en Wheaton College, cerca de Chicago. La hija de los misioneros era conocida por su profunda espiritualidad y su divertida picardía. Trabajaba en un camión de muebles por las tardes por 50 centavos la hora. El hombre que conducía el camión de muebles comenzó a hablarme de una chica de China. Dijo, ella es la chica para ti. Yo ya tenía mis ojos puestos en otra chica. Pero cuando salí, la vi parada allí. Él dijo, ella es Ruth Bell. En ese momento me enamoré. Y no solo eso, algo dentro de mí me decía, será tu esposa. Quedó tan impresionado por ella que me escribió y dijo, esa es la chica con quien me casaré. Me daba terror pedirle una cita, pero finalmente reuní el valor para invitarla a ir en Navidad a el Mesías. Y la llevé al Mesías. Y era todo lo que había oído sobre ella. Recuerdo cuando estaba orando esa noche y ni siquiera conocía al hombre. Había estado con él en esa única cita. Pero yo oré y dije, señor, si me permites compartir su vida, lo consideraré el mayor honor posible. Y afortunadamente no sabía lo que vendría. No habría tenido el valor de orar como lo hice. En una cálida noche de agosto de 1943, Billy y Ruth se casaron en el pinturesco pueblo montañoso de Montreed, Carolina del Norte. Mi madre amaba a mi padre. Y mi padre la amaba y adoraba. Y era compañerismo. Fueron llamados a estar juntos como un equipo. Mamá era el ancla del globo de papá. Poco después de su boda, Ruth comenzó a experimentar la primera de muchas separaciones mientras aumentaba la exigente agenda de predicación de Billy. ¿Puedes imaginarla despedirse de mi padre sabiendo que se iría no solo por una semana, sino por dos meses, cuatro meses, seis meses? No sé cómo lo hizo. Muchas veces me iba por este camino con lágrimas en los ojos. No quería irme porque sabía que pasarían varias semanas o meses antes de volver a verla. A veces ella tomaba una chaqueta de su armario y dormía con ella para oler su aroma. Y para una joven, eso es duro. La motivación y la fuerza para los muchos sacrificios de Ruth provenían de su propia convicción. Habría sido muy difícil que él se fuera tanto tiempo por cualquier otra razón que no fuera a compartir a Jesucristo con las personas. Su compromiso permitió que Billy permaneciera fiel al llamado de Dios a medida que las oportunidades de alcanzar a las personas con el Evangelio crecían más allá de lo que nunca hubieran imaginado. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis apunta a Cristo. Y la Biblia dice que puedes tener tus pecados perdonados. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No podemos resolver nuestros problemas. Y creo hoy que el pueblo estadounidense tiene hambre de escuchar la voz de Dios. Siempre ha habido un hambre de fe en este país y de respuestas. Él realmente llevó ese anhelo y hambre en las personas al frente. Así como hoy nos reunimos. Ese mismo anhelo de fe en otros países llevó a invitaciones internacionales que llevarían a Billy Graham y a su joven equipo alrededor del mundo. No sabían que su extraordinaria travesía duraría casi seis décadas. A veces me cansaba de ver el nombre Billy Graham como si yo fuera todo. Y sé que es un trabajo de muchas personas que son usadas por el Señor y que nos ofrecen sus dones especiales. Todos creen que una cruzada es algo muy simple y es un enorme esfuerzo. Obviamente Billy no podía hacer todo ese trabajo. Mi abuelo fue muy bendecido al tener personas a su alrededor que compartían la misma pasión de proclamar el mensaje más grande de todos. Fue el amor de Billy por el evangelismo y su llamado al ministerio lo que nos motivó como equipo y nunca nos dio por sentado. Tenía una carga y un llamado en su vida para llevar el mensaje del evangelio a tantas personas como pudiera. Ha predicado a más personas cara a cara que cualquier otra persona en la historia. Nunca escuchas a Jesús diciendo creo o tal vez esta sea la forma. Siempre dijo este es el camino, la verdad y la vida. Bill dijo iré a cualquier lugar en cualquier momento a cualquier costo para predicar el evangelio. Dios lo tomó en serio y Bill tomó a Dios en serio. No solo Billy Graham estaba dispuesto a ir a cualquier lugar sino también a usar todas las herramientas de comunicación efectivas disponibles. No importa tu raza cual sea el color de tu piel Dios te ama. El primero de junio de 1957 cuando los televidentes sintonizaron ABC vieron algo en sus pequeñas pantallas de televisión que nunca habían visto. La primera transmisión en vivo de una cruzada de Billy Graham. Jesucristo murió en la cruz por su propia voluntad. Él sabía lo valiosos que eran los medios. Sabía lo importante que era llevar sus cruzadas a la televisión para que millones y millones de personas pudieran verlo. Y el doctor Graham tenía todas las cualidades guapo como estrella del cine. Hablaba en un lenguaje que todos entendían. La televisión era un medio perfecto para él. Les pido esta noche que hagan un compromiso claro y definido de seguir a Cristo. No podías dejar de mirarlo. Aunque no siempre estaba detrás del podio él era fiel al mensaje. ¿Eres criticado por venir a este programa por los más devotos? Dicen, ¿qué haces ahí? Hay algunas personas que me critican pero siempre les digo que Cristo fue entre los publicanos y pecadores. Yo vengo con Jack Barth. Los diez mandamientos pueden ser quebrantados en tu corazón por el pensamiento e intención y por eso la Biblia dice que todos somos pecadores. Incluso Ed es un pecador. Eso nos toma por sorpresa. Sí, es sorpresa. Jesús dijo, si ves a una mujer con deseo en tu corazón ya has cometido adulterio. Yo tengo problemas con eso. Te diré porque la Biblia dice todos han pecado. Por esa razón necesitamos el perdón de Dios y por eso Cristo murió en la cruz. Bueno, no quiero agobiarte con esto. te sonrojaste. ¿Qué? Papá aceptaba ir a programas seculares porque sentía que era una forma más de predicar el evangelio de Jesucristo. Y ya sea que estuviera en Larry King Live o Meet the Press o cualquier programa que no fuera religioso de ninguna manera jamás se salía del mensaje. ¿Cuál es tu propósito? Él dijo ve por todo el mundo y proclama este mensaje que Dios ama a las personas, que está interesado en las personas, quiere ayudarlas en su situación actual y quiere salvar sus almas. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Dios te ama y Cristo murió por ti. Y eso es lo que el evangelista debe llevar a la gente. Siempre sabías que con Graham se trataba del mensaje y no del hombre. Muchos de ustedes necesitan desesperadamente a Jesucristo. ¿Quién es esta persona única que atraviesa las páginas de la historia? La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis apunta a Cristo. Él era el Hijo de Dios. Él fue el único en el universo que pudo llevar todos nuestros pecados. El corazón humano es el mismo en todo el mundo y el evangelio es el mismo. No ha cambiado y las personas responden a él. Creo que estás aquí por cita divina. Creo que esta es tu noche con el Dios Todopoderoso. Me encanta que no intentaba abrumarte con palabras grandiosas. fue tan directo al grano. Sabía exactamente lo que quería decir. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Sé que en la audiencia casi todos han experimentado la soledad. Han experimentado pecados de los que se arrepienten y hay personas allí que tienen miedo y hay personas que tienen hambre de algo en que creer ahora. Y desde la cruz Dios le está diciendo a todo el mundo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. y todo lo que nos pide es que vengamos y entreguemos nuestras vidas a Él y creamos en Él. Nos arrepintamos de nuestros pecados y cambiemos nuestra forma de vida. Y voy a pedirte que hagas eso. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto a miles de personas hacer en todo el mundo y es decir, quiero que Jesús entre en mi vida. Algunas personas están prediciendo la posibilidad de una guerra racial. No es solo un problema en Alabama, es un problema mundial donde quiera que haya dos razas conviviendo. ¿Hay una respuesta? Sí hay una respuesta. La respuesta está en la cruz de Jesucristo y hay una posibilidad de hermandad espiritual solo en Cristo. Tengo algunas noticias muy tristes para todos ustedes. Martin Luther King fue baleado y asesinado esta noche en México. Señor Graham, creo que acaban de informarles del trágico fallecimiento de Martin Luther King Jr. Sí, y me informaron hace unos cinco minutos y es uno de los mayores impactos de toda mi vida. No hay excusa nunca para el odio. No hay excusa nunca para la intolerancia, el fanatismo y los prejuicios. Debemos amar como Dios nos amó. Creo que tanto el Dr. Graham como mi padre intentaban hacer del mundo un mejor lugar. Billy y Martin eran amigos y mucha gente blanca criticó a Billy por eso. Exigimos la integración casi desde el comienzo de nuestras reuniones en el sur. Y hoy es casi imposible para la generación actual comprender cómo eran las cosas en aquellos días y lo que se necesitaba para eso, cuántas cartas amenazadoras recibimos y cuántas amenazas hubo contra mi familia como resultado de la postura que tomamos. Los primeros actos públicos de Billy contra la segregación racial tuvieron lugar en sus cruzadas en el sur durante principios de los 50. En ese tiempo era práctica común utilizar cuerdas para separar las secciones blancas de las negras. Entró a la cruzada y había cuerdas. Billy las vio. Los afroamericanos debían sentarse detrás de ellas y los blancos adelante. Ah, eso me horrorizó y decidí que tenía que hablar en contra y hacer algo al respecto. Dije no más de esto y fui hacia el jefe de los edecanes y le pedí que quitara las cuerdas pero él se negó. Billy se levantó del púlpito, caminó hacia abajo, pasó por los edecanes y quitó las cuerdas él mismo. Recuerdo que el jefe de los edecanes renunció y hubo cierta controversia al respecto. En un artículo de 1956 publicado en la revista Life escribió no es suficiente instar a las personas a amar a su prójimo a menos que también los conduzcamos a la capacidad de amar. Cristo les da a los hombres esta capacidad. Debemos encontrar a Cristo, debemos conocerlo como nuestro Señor y Salvador. Su enfoque era más tratar de llevar a las personas a una relación con Cristo que transformaría su mentalidad y la forma en que vivían para que vieran a las personas diferente y las trataran diferente. En Nueva York, Billy Graham hace una denuncia dramática. ¿Hay algo mal en la naturaleza humana? ¿Qué es? En la naturaleza de los hombres que causa que ellos tengan intolerancia y la intolerancia racial. El problema con el mundo esta noche es el pecado. Desde Eisenhower hasta Kennedy, Johnson y luego Nixon, Billy trabajó estrechamente con todos estos presidentes, animándolos a tomar medidas para poner fin a la segregación racial. Hace casi 50 años mi profesora de la escuela dominical me llevó a Little Rock para escuchar la cruzada de Billy Graham. Las escuelas estaban cerradas por la crisis de integración de la secundaria central de Little Rock. El Consejo de Ciudadanos Blancos de Little Rock intentó convencer e incluso presionar a Billy Graham y a todo su personal para predicar ante una audiencia segregada y él les dijo que si insistían en eso cancelaría la cruzada y revelaría al mundo entero por qué. Y cuando hizo el llamado al final del mensaje miles bajaron tomados de las manos brazo con brazo llorando. Fue el comienzo del fin del viejo sur en mi estado natal. Pero el fruto del Espíritu es el amor. Por esto todos sabrán que son mis discípulos en que se amen unos a otros. Es un amor sobrenatural dado a ustedes por Dios cuando reciben a Cristo. La preocupación de Billy por la igualdad racial se extendió a Sudáfrica durante el apartheid. Rechazó varias invitaciones para visitar el país a menos que el gobierno permitiera una reunión no segregada. El cristianismo no es una religión de hombres blancos y no dejes que nadie te diga que es blanco o negro. Cristo pertenece a todas las personas. Él pertenece a todo el mundo. Su evangelio es para todos. El amor de Billy por las personas independientemente de su raza o nacionalidad pronto sería probado. Un viaje tras la cortina de hierro provocó una tormenta de críticas. Sí, señor. ¿Siente que durante su viaje a la Unión Soviética fue de alguna manera aprovechado por este país? Los soviéticos han hecho propaganda de su visita, ¿no es así? Sabía que podían usarme para propaganda pero sentí que el riesgo valía la pena. En 1982 Billy Graham visitó Moscú con una intensa atención de los medios y controversia. Pero más de 20 años antes su primera visita a la nación comunista solo fue como turista. aunque parecía imposible su oración era que algún día pudiera proclamar el evangelio tras la cortina de hierro. Creo que ahí es donde comenzó para el Dr. Graham un amor por esa parte del mundo. Dicha parte sufría por todas las dificultades que el comunismo trajo. En países como la Unión Soviética la iglesia prácticamente estaba cerrada. Todo lo que existía era clandestino. Por definición una persona religiosa era enemiga del Estado. En 1977 fue Hungría. El gobierno húngaro dijo que quizá mil personas asistieron. La CIA me dijo que cientos de miles de personas se presentaron para oír su mensaje. Comenzó a penetrar en esos países y esas áreas con el Evangelio de Cristo y la gente iba de lejos y cerca para oírlo cuando sabían que se presentaría. Dios tomó tu pecado. Hay un verdadero sentido en el cual los países que visitamos en Europa Oriental se veían como un preludio. esperando que se abriera la puerta para una invitación a la Unión Soviética. En 1982 esa invitación llegó pero no fue una invitación fácil. Se le pidió a Billy Graham que hablara en una conferencia internacional religiosa sobre los peligros de la guerra nuclear pero era de conocimiento común que estos eventos serán planeados con fines propagandísticos para beneficiar a la Unión Soviética y difamar a los Estados Unidos. Yo había estado en países comunistas pero ir a Rusia para dar una conferencia de paz en aquellos días parecía una traición a todo en lo que creíamos en Estados Unidos. La ola anticomunista en Estados Unidos era enorme. Siempre parecía que el mundo estaba en una especie de equilibrio entre la paz y la aniquilación nuclear. La tensión entre Estados Unidos y el bloque soviético era muy intensa sin que se soltara ninguna bomba. Cuando Billy llegó a Moscú pronto sería el primer evangelista occidental en ser recibido por un miembro del Politburo comunista. Sin embargo la especulación y las preguntas políticas dominaron los titulares. Pero cuando Billy se levantó para hablar ante la audiencia de 600 delegados su propósito de estar allí quedó muy claro. Les hablo hoy como seguidor de Jesucristo declarando que todo lo que he sido soy o espero ser en esta vida o en la futura se lo debo al Señor Jesucristo. Era intrépido era audaz siempre dispuesto a correr riesgos por la razón correcta. Llamemos a las naciones del mundo al arrepentimiento. Para ser sincera los comunistas no supieron qué hacer con él. La Biblia enseña que Jesucristo fue el único hijo de Dios enviado al mundo para quitar nuestros pecados mediante su muerte en la cruz lo que nos permite tener paz con Dios. El doctor Graham fue el único evangélico que formó parte de ese escenario y los creyentes locales se dieron cuenta. miren eso es uno de nosotros. Regresábamos de la Unión Soviética después de ese primer viaje y recuerdo que dijo este podría ser el fin de mi ministerio pero creo en mi corazón que esto es lo que Dios quería. Dejaremos el futuro en manos de Dios. Ha habido críticas en el país contra usted por ir a la conferencia de Moscú con la asamblea de líderes religiosos porque lo hizo. Fue duramente criticado incluso por los evangélicos pero mi padre sabía que Dios lo llamó a eso. Dios le dio una carga por eso y no se dejaría disuadir. Creo que Billy mostró mucha valentía al ir ahí y hablar ahí. Los veía como seres humanos necesitados del perdón de Dios y de una relación con Cristo y así les predicaba así les hablaba y así les daba testimonio. Billy Graham solía decir y lo dijo varias veces cuando Jesús nos llamó a ir por todo el mundo a predicar el evangelio no dijo vayan por todo el mundo excepto los países comunistas. Fuimos a China. Él decía creo que también necesitan la oportunidad de escuchar el evangelio. Les envío saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que predicó es el mismo mensaje que ha predicado por todo el mundo. En lo más profundo de nosotros sentimos que algo falta en nuestras vidas. Tratamos de llenarlo de todas las formas posibles. Pero solo Dios puede llenarlo. Seguido decía aunque las culturas son diferentes y las personas son diferentes en varias partes del mundo las necesidades del corazón humano son las mismas. Podías ver que se avecinaba una revolución porque la gente quería ser libre libre para adorar a Dios. Las calles estaban llenas de personas estaban paradas en todo lo que podían techos en todas partes y mi tío solo levantó la Biblia solo levantó la Biblia. Se colgaban de los árboles o se sentaban en muros o miraban por las ventanas solo para huir. Levantarás tu mano ahora y dirás hoy me gustaría comprometerme Recuerdo estar en el estrado con cajas de material que daríamos a los nuevos creyentes y solo lo lanzamos a las miles de personas que había allí. No había otra manera. Yo interpretaba para el doctor Graham y entramos en ese estadio estaba repleto. Eso nunca se olvidará. El despertar moral que Billy ayudó a encender comenzando en Estados Unidos encendió la esperanza y mantuvo sus brazas ardiendo en lugares lejanos detrás de una cortina de hierro. Sin duda Billy Graham junto con otros mensajeros que llevaron la palabra inclinaron la balanza en la guerra fría en favor de la libertad. Señor Gorbachev derribe este muro. No me importa qué ideologías surjan en el futuro el vencedor final será el reino de Dios. este es el pueblo y todo ha sido arrastrado y allí había una casa en 1977 mientras Billy Graham llevaba a cabo una serie de cruzadas en India llegaron noticias de un espantoso ciclón y maremoto que mató a decenas de miles de personas. Dios mío es difícil de asimilar. Los viajes de Billy Graham a menudo lo llevaron cara a cara con la angustia y el sufrimiento. Pueden reconciliar a sus comunidades pero la paz en Irlanda del Norte solo puede ser garantizada por la presencia de tropas. Las manifestaciones estallaron como un brote en todo el país. Con el tiempo su convicción creció de que tenía una responsabilidad y no podía hacerse de la vista gorda. Cualquiera que estudie la vida de Jesús sabrá que él se preocupaba por los pobres, los oprimidos, los sin hogar, los enfermos. Siento que debo obedecer a Cristo también en esa área. Hubo un terremoto masivo en Guatemala. Unas horas después de que se dieron las noticias el señor Grant me llamó y dijo Luis quiero ir a Guatemala. Mi corazón está dolorido y quebrantado. Y mi corazón está dolorido y quebrantado. Es muy difícil para mí hablar este día después de la experiencia que viví hoy. Es muy difícil para mí hablar en este día después de la experiencia que he pasado hoy. Tenemos cinco aviones grandes aquí llenos de medicinas y alimentos. me impactó porque pensé wow un hombre tan importante y su esposa se toman el tiempo para ir a un lugar peligroso solo para bendecir a las personas que están sufriendo. Billy Graham acababa de establecer el Fondo Mundial de Ayuda de Emergencia y a lo largo de los años brindaría ayuda práctica después de muchos desastres naturales. Jesús dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Evangelio de Cristo no tiene sentido a menos que se aplique a nuestros semejantes que sufren y están necesitados. Ese es nuestro prójimo. Un poderoso terremoto de magnitud 7-1 ha sacudido el área de San Francisco toda la región. Están informando de heridas graves. Necesitaremos algunos camiones aquí lo antes posible. Unidad de bomberos 5. Después del terremoto Billy Graham vino y visitó el lugar y creo que sorprendió a todos estando ahí. Tuvo un ministerio de estar presente en el dolor. Lluvia intensa. Mucho frío. Aquí está este hombre gigante de Dios saliendo del auto y ellos se quedaron atónitos y las lágrimas comenzaron a brotar. Te conmueve eso. Es un nudo en la garganta. Es el edificio Moorah en el centro de Oklahoma City. El edificio Moorah ha sido destruido. Hay todo tipo de emociones humanas cuando una persona lo ha perdido todo, cuando sus cimientos cayeron. Y tienes que estar ahí e intentar consolarlos. Algunos de ustedes hoy pasan por angustia y dolor tan intensos que se preguntan si desaparecerán. Pero quiero decirles que nuestro Dios se preocupa por ustedes. No ven más allá de esa tragedia ni que la vida continúa. Es el dolor de haber perdido a seres queridos en un acto de terror sin sentido. el 11 de septiembre fue uno de los eventos más catastróficos en la historia de nuestro país. 903, ¿estás ahí? Esta nación estaba en estado de shock por ataques increíbles Nos desprendimos como país, ya no sabíamos en qué creer Creo que la gente buscaba algo Sabía que necesitábamos ayudar a la nación a recuperarse El presidente quería que el reverendo Graham participara en el servicio en la Catedral Nacional Y el gran problema era que no había tráfico aéreo comercial De hecho, ninguna aeronave civil podía volar Trabajamos con el Departamento de Defensa de la FAA Para obtener un permiso especial de vuelo En la mañana del servicio, literalmente solo había una aeronave civil sobre la nación Llevando a Billy Graham a Washington El 11 de septiembre quedará en nuestra historia como un día para recordar Por más que lo intentemos, las palabras no pueden expresar el horror El shock y la repulsión que todos sentimos por lo que pasó en esta nación el martes por la mañana Esto fue tres días después de un ataque atroz Solo estar en su presencia te daba una sensación de calma y la nación necesitaba calma Nos reunimos hoy para afirmar nuestra convicción de que Dios se preocupa por nosotros La Biblia dice que Él es el Dios de toda consolación Que nos consuela en nuestras dificultades Estábamos viendo televisión con millones de personas con lágrimas corriendo por mi rostro Vemos a nuestro alrededor Era una voz de razón Era la voz pastoral para toda la nación La cruz nos dice que Dios entiende nuestro sufrimiento Ya que tomó sobre sí, en la persona de Jesucristo Nuestros pecados y nuestro sufrimiento Y desde la cruz, Dios declara, te amo La historia no termina con la cruz Porque Cristo ha vencido el mal, la muerte y el infierno Sí, hay esperanza Cuando miro hacia atrás, mi vida está llena de sorpresas Nunca pensé que haría amistades con personas de diferentes países de todo el mundo Pero Billy, no merezco tanto amor Soy un pecador, he quebrantado la ley de Dios Le he fallado mil veces Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Volteo a ver al público Cuando estoy predicando Y pienso en todas las personas con sus diferentes antecedentes Y sus diversas necesidades Y sé que son objetos del poderoso amor de Dios Porque tanto amó Dios Al mundo Que entregó a su Hijo Su único Hijo Para morir en la cruz Dios tomó tus pecados Y tus pecados Y tus pecados Y mis pecados Y los puso sobre Cristo Jesús siempre sorprendería a la gente con Cuánto estaba dispuesto a hacer con su amor Y creo que eso es lo que Billy Graham entendía bien Amaba bien Ya sea que estuvieras de acuerdo con ellos o no Nunca dudaba Ya sea que fuera una sola persona O un pequeño grupo O un gran grupo Siempre estaba dispuesto a compartir su fe en Cristo También fue un buen amigo y confidente Un rasgo valorado tanto por los indefensos como por los poderosos Creo que los presidentes se acercaron a él porque querían lo que él tenía Una única vez por usted Creo que su relación era la de un consolador Un papel de consejero Nadie estuvo presente en esas reuniones individuales que tuvo con Bill Clinton cuando estaba en problemas O con Lyndon Johnson cuando se desesperó por la guerra O con George Bush cuando estaba a punto de enviar chicos a la guerra Aunque no estuvimos en esas reuniones Es obvio que todos esos presidentes dijeron abiertamente Tengo gran consuelo al hablar con Billy Graham Ya sea para una reunión privada o una celebración nacional Todos los presidentes de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial Han encontrado ocasión y motivo para recurrir a Billy Graham Reconocemos en esta ocasión histórica Que somos una nación bajo Dios Esta fe en Dios es nuestra base y nuestro patrimonio Billy era conocido por su corazón cálido y su oído atento Pero su primer encuentro con un presidente, Harry Truman No terminó muy bien Invitaron a mi padre a ir a la Casa Blanca con algunos amigos Después de unos 20 o 30 minutos de conversación Le pregunté si podíamos orar Él dijo, supongo que no me haría daño Cuando salieron, los reporteros hablaron con Billy Graham ¿El presidente qué dijo? Billy no entendía en ese tiempo que no debía hablar sobre lo que el presidente dice durante una visita Así que contó todo lo que dijo Y luego dijo, oré con el presidente Dijeron, ¿lo repetiría? Papá y sus amigos se arrodillaron en el césped Todos estaban de rodillas Parecía un cuarteto gospel Y esa imagen estaba en los periódicos de todo el país al día siguiente Eso irritó mucho a Truman El presidente no volvió a invitarlo a la Casa Blanca Fue un error muy destacado Billy prometió que si se le daba otra oportunidad Nunca cometería el mismo error de nuevo Una vez, los presidentes se reunieron con él Y vieron lo importante que Billy Graham era para ellos Ahí tenían a alguien con quien podían hablar y confiar Cuando el presidente tiene que comprometer fuerzas El hijo de alguien, la hija de alguien en la batalla Es muy traumático No puedes culpar a nadie más No formas un comité La carga es del presidente Y yo agradecí el consuelo que me brindó Billy Graham Estuvo allí, estuvo a mi lado Y significó mucho para mí Billy Graham El hombre El predicador El hijo humilde de un granjero Que ayudó a cambiar el mundo Es un regalo espiritual para todos nosotros Papá nunca tuvo la intención de desempeñar un papel como capellán de los presidentes Pero creo que aceptó ese papel Él realmente estaba interesado en ellos como personas No tanto como el presidente, sino como individuos Muy pocas personas le hablarán al presidente Sobre asuntos espirituales y religiosos u orarán con él Y sentí que esta era una forma en que Dios me usaba ¡Jesucristo fue el hijo de Dios! Quiero que la gente conozca a Billy Graham Más allá De que caminó con presidentes y reyes Más bien quiero que las personas conozcan al auténtico Billy Graham Que se caracteriza por dos cosas Humildad y amor por las personas perdidas Ven con una fe simple como un niño se acerca a su padre Lo principal cuando lo conoces en persona Es que él Él no acapara la atención de la habitación Simplemente te escucha desde el momento en que entras La persona que conocí era una persona que aunque era famosa Era un hombre humilde, fácil de conocer Era el tipo de persona que podía comprenderte bien Y absorber tus ansiedades Y era una influencia calmante de muchas maneras Una de mis historias favoritas sobre Bill Graham es de la prisión de Memphis Montaron casi como un estadio dentro del patio de la prisión Y trajeron a personas de todas las prisiones cercanas Pero cuando terminó fui y dije Cada vez que predico en prisiones voy a la unidad de segregación Porque los que están en aislamiento no pueden salir Y todos los asistentes intentaban alejar al Dr. Graham de las multitudes Y él dijo No, quiero seguir a Chuck Y fuimos a la unidad de segregación Caminamos de celda en celda Y la única forma de hablar con ellos Era a través de un pequeño agujero Donde se pasaba la comida En ese frío y húmedo piso de concreto Bill Graham se sentó ahí Y pasó unos 10 minutos llevando a ese hombre a Cristo Pasó más tiempo con ese hombre condenado a muerte ese día De lo que pasó casi predicando Él visitaba los campos de batalla Y a menudo los hospitales Y recuerdo una vez que trajeron a un soldado Estaba en un armazón de striker Fue gravemente herido en el campo de batalla Y la única forma en que Bill podía verlo Era acostarse debajo de la cama del hospital Para mirarlo Y cuando el chico vio al Sr. Graham boca arriba Y Billy mirándolo y diciendo Dios te bendiga amigo, déjame orar por ti Las lágrimas caían de los ojos del soldado Y caían sobre Bill Cuando pienso en Billy Graham Él puede cambiar tu vida Pienso en ese hombre impresionante de Dios Que no cedió Jesús dejó en claro Y la Escritura lo deja muy claro Que Él es el camino para conocer a Dios Lo que hizo fue inculcar en muchos otros El llevar ese evangelio Mira a Franklin Jesucristo está vivo y está aquí hoy Lo ves tomando el relevo Y llevándolo Hay muchos otros ¿Qué han visto? Lo que pasa cuando no se compromete la palabra de Dios O el evangelio de Jesucristo Así que el legado continúa Nunca he estado en un país Donde no se haya sentido la influencia de mi padre Porque hay evangelistas y predicadores en todo el mundo Que siguen su ejemplo Él es su modelo a seguir Es su mentor Es su maestro Es su pastor Y ni siquiera lo conocieron Sé que lo han puesto en un pedestal Pero no era perfecto Y habría estado horrorizado Si alguien dijera que era perfecto Pero fue fiel al evangelio de Jesucristo Me han preguntado muchas veces Últimamente Si le temo a la muerte No, espero la muerte Con gran anticipación Estoy deseando Ver a Dios Cara a cara Y eso podría pasar cualquier día Noticias de última hora Desde Carolina del Norte El reverendo Billy Graham Ha fallecido El mundo está de luto Por la pérdida De una de las personas Más influyentes de la historia Esto es una tremenda pérdida Billy Graham Fue un gigante En este país Es difícil exagerar La importancia En la cultura estadounidense En los últimos 50, 60, 70 años Billy Graham ha tocado Tantos corazones Es un honor Poder decirle Adiós Por última vez Él sirve como ejemplo Para aquellos que seguimos Soy solo uno de los millones Tal vez cientos de millones De personas Que A su manera Encontrarán la forma De decir gracias Y adiós A Billy Graham Si existe alguien Que es un humilde Pastor del Señor Billy Graham Es esa persona Billy Graham Levantó a nuestra nación No porque ocupara El centro de atención Tan magistralmente Sino porque sabía Que no era Él Quien pertenecía ahí Él era solo Un feliz instrumento En las manos De su creador Aquí yace El pastor De América Un hombre Que se hizo grande No por quien era Sino por A quien servía Hoy damos gracias Por esta vida Extraordinaria Y es muy apropiado Que lo hagamos Aquí En la rotonda Del Capitolio De los Estados Unidos Solo podemos imaginar La cantidad De vidas tocadas Por la predicación Y las oraciones De Billy Graham Hoy lo honramos Como solo Tres ciudadanos civiles Antes que Él Han sido honrados Tres ciudadanos Y próximos Creo que desde la perspectiva del cielo, la muerte de mi padre es tan significativa como su vida. Y su vida fue muy significativa. Estoy agradecida de que Dios haya reunido a mamá y papá para estar juntos toda la eternidad. Mi padre fue fiel, estuvo disponible y fue enseñable que todos seamos así. Mi padre no era Dios, pero me mostró cómo era Dios. Me mostró amor incondicional. Él dijo muchas veces, algún día leerán que Billy Graham ha muerto y dijo, no creas ni una palabra. Él dijo, estaré más vivo que ahora. Solo habré cambiado de dirección y ya. Y solo puedo imaginar lo que fue para mi padre entrar al cielo. Y encontrarse con el Señor Jesucristo diciendo, bien hecho, buen y fiel siervo. Ahí estaba el trono de Dios, ¿puedes imaginarlo? Mi padre, mi madre, su madre, padre, amigos, aplaudiendo, vitoreando, campanas repicando, trompetas sonando. No porque fuera Billy Graham, sino porque otro hijo de Dios volvió a casa. Otro hijo de Dios. Todos estamos bajo la sentencia de muerte. Todos vamos a morir. Todos necesitamos estar listos para encontrar a Dios. Sé que iré al cielo por lo que Jesús hizo en esa cruz. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. El único camino al Padre, Dios Padre, es a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús vino, vino a morir en una cruz. Y en esa cruz, cargó con nuestros pecados y derramó su sangre por nosotros. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas viejas, ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Él puede hacerte una persona nueva. ¿Has abierto tu corazón a Jesús? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Hoy te insto a hacerlo. Este es el momento. Esta noche, quiero a Jesús en mi corazón. No tienes mucho tiempo. Estarás en la eternidad y la decisión que tomes hoy puede decidir dónde estarás. ¿Conoces a Cristo? ¿Estás listo? No te ofrezco a un Cristo muerto. Te ofrezco a un Salvador vivo. Te ofrezco a un Cristo vivo. Está vivo. En este momento. Vivo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.